Y no te confundas, esto es Mario González, estamos de vuelta Para todo Santiago del Ejero, especialmente Conti Flor, El Bobadal y San Pedro ¡Baila mi amor! Y daré esta locura por quererte cada día más y más Este orgullo va matando a mi triste realidad Yo no entiendo por qué tengo que adorarte si no eres para mí Quedarás con tu marido y esa angustia que algún día lo amarás Y no puedes olvidarme porque yo soy el mejor Por cobarde perderás a tu gran amor, al que te amará No podrás olvidar Todas las veces que me amaste Soñarás mi amor Que en tu cama estoy en tus brazos No podrás olvidar Todas las veces que me amaste Soñarás mi amor Que en tu cama estoy en tus brazos Y así despertarás Y así despertarás Muy alegre El secreto que te hizo feliz Y así despertarás Muy alegre El secreto que te hizo feliz Por qué será que te amo tanto mujer Si quieres a tu marido Por qué será Te quiero que te amo tanto mujer 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 Olvidaré esta locura por quererte cada día más y más Este orgullo va matando a mi triste realidad Yo no entiendo por qué tengo que adorarte Si no eres para mí Quedarás con tu marido y esa angustia Que algún día lo amarás Y no puedes olvidarme porque yo soy el mejor Por cobarde perderás a tu gran amor Al que te amará No podrás olvidar Todas las veces que me amaste Soñarás mi amor Que en tu cama estoy en tus brazos Y así despertarás muy alegre Él se creerá que te hizo feliz 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 Te dedico a este tema, amigo Miguel Rojas Y a su familia, de los puestos de los marcos Y que baile la iglesia de Garnetia El disco de Fatima El disco de Villegas Báilalo con Mario González Báilalo con Mario González Báilalo con Mario González Y que te hizo feliz Y que te hizo feliz Y que te hiciste por orgullo Por placer A mi juego no te quise acostumbrar Sé muy bien que fuimos felices mujer, pero hoy no se puede continuar Y verás que todo es posible mujer, olvidar la pasión de este amor No te olvides que ya tienes un hogar, no te engañes, te lo pido por favor Siempre fuimos amantes y siempre seremos amantes Y mucho amor para la familia, dones, especialmente a María Siempre fuimos amantes, mujer, no me digas que me quieres de verdad Ha llegado el momento de partir, solamente los recuerdos que te harán Si lo hiciste por orgullo, por placer, a mis juegos no te quise acostumbrar Sé muy bien que fuimos felices mujer, pero hoy no se puede continuar Y verás que todo es posible mujer, olvidar la pasión de este amor No te olvides que ya tienes un hogar, no te engañes, te lo pido por favor Con mucho amor para mi tío Rubén Reynaga y a su familia Y a toda mi gente de Chayar ¡Vamos Tucumán! ¡Eso le sirvas! ¡Baila, baila! Ayer y pronto pasaste, ni siquiera me miraste Ni mirando hacia tu rostro me hiciste saludar Tal vez son tus amigas las que quieren que me dejes En la envidia, la lástima, nadie las ama de verdad Puedo prenderte si no me quieres Mas no puedo rogar a ninguna mujer Y si a tus amigas tú les crees Ya no tenemos nada de que hablar Mariel y Neto, gracias por este apoyo, en este trabajo Así me gusta, así me gusta ¡Eh, je, je! Con mucho amor para la familia, al tenente de Icayacú Ayer y pronto pasaste, ni siquiera me miraste Ni mirando hacia tu rostro me hiciste saludar Ayer son tus amigas las que quieren que me dejes En la envidia, la lástima, nadie las ama de verdad Puedo prenderte si no me quieres Mas no puedo rogar a ninguna mujer Y si a tus amigas tú le crees Ya no tenemos nada de que hablar Ay, no, ay, no, ay, no No, ay, no, ay, no, ay, no Este tema es para vos, Claudia Romina Es parte de tu hermano Alejandro Y tu papá, Mario Mediano Cuide de verlo en mi noche, pensamiento en soledad Eres el fruto esperado de amor y felicidad Son mis regalos de silo, mis poemas de amor Con sentimiento en mi alma, yo te canto esta canción Claudia Romina Claudia Romina, sos mi ilusión Todos mis sueños, ya se cumplió Claudia Romina, sos mi ilusión Todos mis sueños, ya se cumplió Para vos, Mario Mediano Por los escenarios que compartimos juntos ¡Esto! 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 Yo que tanto te esperaba Hasta que llegaste a mí Hoy al mírame en tus ojos Me odiéme siento feliz Eres una niña hermosa Necesito de tu gran amor El invierno es primavera, porque tú eres una flor Claudia Romila, sos mi ilusión Todo mi sueño ya se cumplió Claudia Romila, sos mi ilusión Todo mi sueño ya se cumplió Claudia Romila, sos mi ilusión No se confundan dos, esto es Mario González Creador de un estilo inconfusible Mario González Llora, llora muchachita si ese hombre tenga miedo Llora, llora porque es bueno sacarse todas las penas Derramando esa lágrima sabrás que el mundo no se termina Tan feliz te sentirás al ver que eso ya pasó Y una hermosa sonrisa renacerá en tus labios Y sabrás que ahora un dolor pasó Y una hermosa sonrisa renacerá en tus labios Y sabrás que ahora un dolor pasó Así es el amor, hermosa mujer Cuando la mayoras sonrisa renacerá en tus labios Así es el amor, hermosa mujer Cuando la mayoras sonrisa en tus labios Para vos, Arnaldo, gracias por tu buena onda Llora, llora muchachita, si ese hombre te ha engañado Llora, llora porque es bueno, sacarse toda la estana Dirramando esa lágrima, sabrá que el mundo no se termina Tan feliz te sentirás, al ver que eso ya pasó Llora, entonces la sonrisa, renecerá en tus labios Y sabrás que ahora, un dolor pasó Y ahora esa sonrisa, renecerá en tus labios Y sabrás que ahora, un dolor pasó Así es el amor, hermosa mujer Cuando vamos a llorar, por un querer Así es el amor, hermosa mujer Cuando vamos a llorar, por un querer Así es el amor, hermosa mujer Cuando vamos a llorar, por un querer Así es el amor, hermosa mujer Cuando vamos a llorar, por un querer Freddy Juárez Freddy Juárez ¿Te gusta mi limbo? Bailalo, bailalo Y que baile Sergio también Hola, Betty Dejalo salir a bailar Sergio Contigo fui sincero, pedí todo mi amor, todo mi querer Y ahora tú te marchas, el brazo de otro hombre No entiendo el por qué Recuerdo tus palabras, cuando tú me decías Te quiero mi amor Pero yo nunca imaginé Que tú fueras tan falsa, mujer, mujer Pero yo nunca imaginé Que tú fueras tan falsa, mujer, mujer ¿Para qué seguir pensando? ¿Para qué seguir sufriendo? Si ahora tienes otro hombre Que te alejó de mí ¿Para qué seguir pensando? ¿Para qué seguir sufriendo? Si ahora tienes otro hombre Que te alejó de mí Y sigue el buen ritmo En Mario González ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué seguiré pensando? ¿Para qué seguiré sufriendo si ahora tienes otro hombre que te alejó de mí? Esto va para mi querido Tucumán, especialmente para San Pablo, para que lo baile negro, ¿sabes? Recuerdo tus dulces textos que tú me dabas al despertar en él En la mañana tranquila y bella, con mucho amor voy a recordarte También recuerdo de aquellos días, de una aventura de aquel amor Pero me dejas muy solo y triste, con un herido en mi corazón Pero me dejas muy solo y triste, con un herido en mi corazón Amor, 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 te fuiste de mi lado, amor, 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 me dejas un dolor Amor, 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 te fuiste de mi lado, robaste mi cariño, mandaste mi ilusión Amor, 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 Siempre recuerdo tus dulces besos que tú me dabas al despertarme En la mañana tranquila y bella, con mucho amor voy a recordarte También recuerdo de aquellos días y una aventura de aquel amor Pero me dejas muy solo y triste con un herido en mi corazón Pero me dejas muy solo y triste con un herido en mi corazón Amor, 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 te volte de mi lado Amor, 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 me dejas un dolor Amor, 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 te fuiste de mi lado Robaste mi cariño, mataste mi ilusión Muevan las caderas santiagueñas con Mario González Suena ese timbal, Damián Amor, 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 te fuiste de mi lado Amor, 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 me dejas un dolor Amor, 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 te fuiste de mi lado Robaste mi cariño, mataste mi ilusión Amor, 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 te fuiste de mi lado Amor, 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 me dejas un dolor Amor, 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 me dejas un dolor Amor, 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 me dejas un dolor Amor, 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 te fuiste de mi lado Amor, 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 me dejas un dolor No te puedo olvidar como me quema el recuerdo, quiero saber de ti Solo me queda encontrar, alguien que quiera conmigo Apagar la pasión de este fuego maldito que me quema más y más No te puedo olvidar, no sé qué has hecho de mí Quizás tú me lo dijiste todo, todo de ti Si tú la misma no dejas, sé que está a tu lado Porque todos los cumpleaños se te dan los regalos No te puedo olvidar, no sé qué has hecho de mí Quizás tú me lo dijiste todo, todo de ti Si tú la misma no dejas, sé que está a tu lado Porque todos los cumpleaños se te dan los regalos Suelta, suelta ese bajo al muerto Para toda la guarachora de Santiago te le quiero No te puedo olvidar, no sé qué has hecho conmigo No te puedo olvidar como me quema el recuerdo, quiero saber de ti Solo me queda encontrar, alguien que quiera conmigo Apagar la pasión de este fuego maldito que me quema más y más No te puedo olvidar, no sé qué has hecho conmigo No te puedo olvidar, no sé qué has hecho de mí Quizás tú me lo dijiste todo, todo de ti Si tú la misma no dejas, sé que está a tu lado Porque todos los cumpleaños se te dan los regalos No te puedo olvidar, no sé qué has hecho de mí Quizás tú me lo dijiste todo, todo de ti Si tú la misma no dejas, sé que está a tu lado Porque todos los cumpleaños se te dan los regalos No te puedo olvidar, no sé qué has hecho de mí Quizás tú me lo dijiste todo, todo de ti Para nuestras madres, Mario Melián Recordando nuestras canciones Con mucho cariño Con mucho cariño Qué triste amanecer en este día Qué triste amanecer porque yo estoy Tan lejos de tu lado, madre mía Y hoy quiero llegar a través de esta canción A distancia es el motivo que me aparta Pero sé que tú a mí me imaginarás De que estoy en un momento a tu lado Para darte beso y brindar por ti mamá Para darte beso y brindar por ti mamá Hoy miré tu foto, me puse a llorar Porque ya es tu día, conmigo no estás Estando tan lejos, siempre sufriré Madre te prometo, siempre sufriré Madre te prometo, contigo yo estaré Y ya es tu día, conmigo no estás Y ya es tu día, conmigo no estás Y ya es tu día, conmigo no estás Qué triste amanecer en este día Qué triste amanecer porque yo estoy Tan lejos de tu lado, madre mía Y hoy quiero llegar a través de esta canción A distancia es el motivo que me aparta Pero sé que tú a mí me imaginarás De que estoy en un momento a tu lado Para darte beso y brindar por ti mamá Para darte beso y brindar por ti mamá Hoy miré tu foto, me puse a llorar Porque ya es tu día, conmigo no estás Estando tan lejos, siempre sufriré Madre te prometo, contigo yo estaré Estando tan lejos, siempre sufriré Madre te prometo, contigo yo estaré Música 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 Para todos los amigos de Alberto González Música Para que lo baile la llorona de San Pedro De parte de Jerry Música Por favor, compréndeme Yo vivo enamorado de ti De noche no puedo dormir Sufriendo loco enamorado Yo sé que tú no te diste cuenta mujer De lo mucho que yo estoy sufriendo por ti Música Yo siento que me estoy muriendo de amor Y no puedo resistir Música Que mal, que mal, que mal, me siento mujer Música Que mal, que mal, que mal, me siento por ti Por más que intente seguir Mi corazón dice que no Por más que intente seguir Mi corazón dice que no Dice que no Música Para todos mis seguidores Con cariño De parte de Mario González Por más que intente seguir Música Y yo vivo enamorado de ti De noche no puedo dormir Sufriendo loco enamorado Yo sé que tú no te diste cuenta mujer De lo mucho que yo estoy sufriendo por ti Yo siento que me estoy muriendo de amor, y no puedo resistir Que mal, que mal, que mal, me siento mujer, que mal, que mal, que mal, me siento por ti Por más que intente seguir, mi corazón dice que no Por más que intente seguir, mi corazón dice que no, dice que no Chébetito, ¿se acordarán de esto? En Duiro, Antonio González En Timbal, también González Segunda guitarra, Gabriel Pagrele Embajo, Alberto González Primera guitarra y voz, Mario González Y estos son, los enganchados del recuerdo Estoy tan enamorado, que no puedo entender, porque tengo que olvidar, que lo nuestro fue un error ¿Cómo quieres que te olvide, si te llevas mi corazón? No debiste equivocarme, ahora sufro por tu amor Como olvidarme de tus ojos negros, que ilusionaron a mi corazón Como olvidarme de tus ojos negros, como olvidarme de tus ojos negros, que ilusionaron a mi corazón Rompe sus timbales, que lo nuestro fue un error Rompe sus timbales, que lo nuestro fue un error Rompe sus timbales, que lo nuestro fue un error Rompe sus timbales, que lo nuestro fue un error Te quiero como amigo, te quiero como amigo, nada más Palza, son tus palabras, se notan cuando las pronuncias No sigas, no te haga más daño, me amas, esa es la verdad Amor, 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 solo te pido amor, que vuelvas conmigo otra vez Amor, 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 solo te pido amor, que vuelvas conmigo otra vez Para que lo bailes Eduardo Roja, recordando aquellos tiempos Con amor, con amor, con amor, Mario González Después de un largo tiempo que pasó De nuevo te volví a encontrar, que al verte tan bonita y tan sensual Yo de ti me volví a enamorar Tu presencia me trajo lindos recuerdos De lo que fuimos tú y yo aquella vez Pero pobre, el destino lo ha marcado Te fuiste de mi lado, en brazos de otro amor Y yo busqué el calor, y yo busqué el calor de otra mujer Para ti poderte olvidar, sin pensar que al volverte a ver Yo de ti me volví a enamorar Yo de ti me volví a enamorar Yo de ti me volví a enamorar Para que lo bailes a tu nido Vamos a tu nido Este huevo quiere sal Como quisiera poder olvidarte Pero no puedo, amor divino Como quisiera poder detenerte Si tú te vas a favor del viento Como quisiera poder preguntarte ¿Qué es lo que he hecho para que te marches? O salir de este camino Que me conduce hacia las esquinas ¿Por qué te vas? Si solo me queda Tu promesa de cuidarme De amarme Toda tu vida Recordaré Cuando me besabas Cuando me decías Amarme Toda tu vida Bailando como setenta Enamoradito papá Yo quisiera poder olvidarte Pero no puedo, amor divino Como quisiera poder detenerte Si tú te vas a favor del viento Como quisiera poder preguntarte ¿Qué es lo que he hecho para que te marches? ¿Qué es lo que he hecho para que te marches? Como salir de este camino Que me conduce hacia las esquinas ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si solo me queda ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Toda tu vida 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 Toda tu vida